Hola amigos, hoy tendremos el review en el canal de los Galaxy Bud Pro de Samsung, los últimos auriculares de la marca con cancelación activa y pasiva de ruido. Soy Gunter y esto es GTEC, quédate para que conozcas todos los detalles y saber si estos auriculares, los últimos de Samsung, valen la pena o no. Antes de seguir te quiero invitar a dar clic en esta manito que ven allá abajo, esa que ven ahí, esa diminuta mano cuando das clic en ella, el algoritmo de YouTube recomienda el vídeo y por ende genera más visualizaciones y si además quieres suscribirte pues bienvenido sea, recuerda que aquí hablamos de gadget, gadget y más gadgets. Vamos directo al diseño, en cuanto al diseño la verdad es que no hay mucha novedad. Samsung sigue apostando por este diseño tipo cápsula que a mí se me hace algo genuino porque es de las únicas marcas que ha apostado por un diseño propio mientras las otras copian descaradamente al de Apple, a los AirPods. Vienen en tres colores, negro, plata y este Phantom Violet, que se me hace a mí el más atractivo y el diferente. Los auriculares tienen este acabado espejo, la caja como pueden ver es un mate satinado. Este tipo de auriculares, te gusta o no te gusta, son bastante ergonómicos. Te lo pones aquí, le das una vueltecita y quedan perfectos. Para mí se me hace una opción mucho más discreta que los auriculares de la mayoría de los competidores con ese palito que suelen tener. Si se fijan de frente casi no se notan y del lado pues llama la atención este acabado tipo espejo, pero es algo distintivo. Si lo quieres más discreto pues está la opción negra y si no pues la típica plata. A mí me encantó este porque es algo diferente y tampoco es algo que sea demasiado llamativo. Y lo cierto es que sí son muy ergonómicos. Puedes mover la cabeza todo lo que quieras y los auriculares no se te caen. En cuanto a las partes físicas, bueno tiene la parte de la almohadilla que le puedes cambiar por tres tamaños. Hay personas que combinan el mismo tamaño de los dos oídos o tamaños diferentes. Va a depender de tu anatomía. Aquí la culpa no es de Samsung sino de el defecto de fabricación con el que llegaste a este mundo. La otra cosa que pueden ver aquí son los dos conectores para cargarlo directamente a la cajita. Aquí lo pueden ver. Dos sensores que esto te va a permitir detectarlo automáticamente cuando te lo pones en la oreja. Trae esta salida de aire que lo que va a facilitar es no sentir el efecto oclusión que tienes cuando no tienen este tipo de salidas de aire. Especificaciones. Ya les dije que los auriculares solitos 6.3 gramos. Tenemos la cajita 44.9 gramos. En total no pasan de los 55 gramos, lo cual es una nimiedad tener en cuenta el peso. Batería auriculares. Tienen 65 miliamperes cada uno obviamente y dan para 5 horas con cancelación de ruido activa. Si no tienes la cancelación de ruido activada, pues te van a durar 8 horas. El estuche 472 miliamperes queda para 13 horas con la cancelación de ruido activa y 18 sin la cancelación de ruido activada. Carga total auriculares más cajita con cancelación de ruido activada, 18 horas. Sin cancelación de ruido activada, 24 horas. Una de las funciones que más destaca es la cancelación de ruido inteligente. Va a permitir alternar entre cancelar ruido o sonido ambiente dependiendo de lo que tú necesites. Y lo puedes hacer de manera manual o automática. Lo vamos a ver más a detalle cuando explique la aplicación y cómo sacar el máximo partido con la aplicación de Samsung Wearable. Tiene un buffer de 11 milímetros para bajos más potentes y un tweeter de 6.5 milímetros para unos agudos muy nítidos. Cabe mencionar que no es la excepción de estos últimos Galaxy Buds Pro porque Samsung ha venido trabajando durante mucho tiempo con AKG y en estos también participa la firma experta en aparatos de audio. Sonido envolvente de esta miniatura 360 patrocinado por Dolby Atmos. Esa no me salió, pero es Dolby Atmos, las que ven en todas las películas. Y precio 3.799 pesos mexicanos que son más o menos 160 dólares, 170 dólares. Si lo comparas con el competidor más cercano que son los AirPods, la verdad es que estos son bastante más baratos. Los otros están como en 5.600, 5.800. Otras funciones relevantes de estos Buds Pro es que puedes compartir el audio con otros que tengan unos audífonos similares y por medio de una función que se llama Buds Together. 5 minutos de carga te dan para una hora de carga. También puedes usar tu celular si tienes la función para compartir la carga. Si se fijan, aquí está el botoncito rojo apagado del estuche de carga. Activas la función compartir batería en tu celular. Lo pones encima y en automático, espero que lo puedan ver, se pone el botoncito rojo señal de que está cargando el estuche de carga. Ahora, resistencia al agua y al sudor IPX7. Funciones que para mí es la parte más compleja, tampoco es que tenga que ir a la universidad, pero en esta parte con acabado metálico tipo espejo es donde tienes todo el panel touch. Un toque, reproduce o pausa la pista. Dos toques, reproduce la pista siguiente o contesta una llamada o rechaza una llamada. Tres toques, reproduce pista posterior y un toque y lo dejas sostenido va a activar la cancelación de ruido o va a cortar la llamada, a rechazar una llamada. La verdad que es un poco complejo, te lo terminas aprendiendo, pero al principio vas a dar tumbos con dos o tres toques. Tanto de estos auriculares se hace por medio de Bluetooth 5.0, funciona con iPhone, Android y pues por supuesto que con Samsung es automático el emparejamiento. Bueno, ahí apareció ya la cajita, el cargador que te dice cuánta carga tiene y también los auriculares. Samsung tiene una aplicación de Galaxy Wearable para todos sus dispositivos, sean pulseras, relojes y en este caso audífonos. Es donde le puedes sacar mayor partido a tus Galaxy Buds Pro y a todos tus aparatos de Samsung. Y vamos a ver qué funciones tiene esta aplicación, porque la verdad es que una vez que entras en la aplicación te das cuenta que la personalización y el máximo partido se lo puedes sacar a través de esa aplicación. Cuando abrimos la aplicación de Galaxy Wear, automáticamente detecta y te da conectar, te pide que lo conectes. Al conectarlo, abres solamente los audífonos. Una vez que los tengas pareado, se va a conectar en automático. Vieron que cerré y se desconecta y se abro de nuevo la cajita. Déjame abrirlo. Abro de nuevo la cajita y se vuelven a conectar. Puedes alternar. La primera función que vemos ahí es que puedes alternar. Vamos a ponernos uno. En cancelación de ruido, desactivar la cancelación o sonido ambiental. En cancelación de ruido tienes alto o bajo, desactivas y sonido ambiental, que va desde menor a mayor. Cuando activas esta opción, la detección por voz, automáticamente, mientras estés hablando, lo que va a pasar es que se va a activar el sonido ambiental y esto te va a permitir escuchar todo tu entorno. Esto es útil porque cuando vas oyendo música y te paras en algún lugar a pedir un café o hablar con alguien, no tienes que quitarte los audífonos. Sencillamente, al activar esta función de detección por voz, lo hace de manera automática. Vamos a hacer una cosa. Voy a activar la detección por voz teniendo la cancelación de ruido activo. En el momento en que lo active y siga hablando, va a pasar a sonido ambiental. Ahorita voy a hablar para que vean cómo pasa sonido ambiental en automático. Me callo y debe volver a cancelación de ruido activa. Y vieron cómo volvió a cancelación de ruido activa y se pasa a sonido ambiental de manera automática. Te da unos segunditos para que pase a cancelación de ruido activa, para que no sea un corte inmediato. Pero la verdad es que es una función que a mí me ha encantado. Otra función que tenemos acá es anular el bloqueo por toques. Si decides que nada pase cuando toca los audífonos, activas esta. Y para mí es una de las más sencillas porque realmente me hago muchas bolas con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques o toques sostenido. Puedes configurar también el toque mantener pulsado para cambiar entre controles de ruido, comando de voz o bajar volumen independiente entre un auricular y otro. Tú decides. Pero si a mí ya se me hace difícil recordar qué significa un toque, dos toques, tres toques y mantener pulsado. Si empiezas a jugar con esto, por lo menos yo veo que te vas a hacer bola y ya yo me hice bola, así que lo dejo tal cual viene. La otra cosa que tiene es el ecualizador. En el ecualizador puedes ir desde normal, optimizar graves, suave, dinámico, claro y optimizar agudo. Yo lo dejo en dinámico para que sea una respuesta adaptativa. Aquí el único pero que le pondría es que no tiene para customizar un ecualizador de acorde a tus necesidades. Pero bueno, tienes seis opciones que pueden ser más que suficiente para la mayoría de los mortales. También tiene leer notificaciones en voz alta. Tú vas a seleccionar qué aplicación, la de alarma, calendario, llamada o mensajes. Avanzado, vas a tener activación de voz por Beatsby, conexión fácil con los auriculares, audio 360 para que cuando tú detectes algún sonido que tenga este tipo de audio, no todos lo tienen. El sonido se vaya distribuyendo de un oído a otro o vaya dando el efecto ese de audio 360. Otra cosa, el modo laps, pulsar dos veces el borde de los auriculares y modo de juego. La verdad es que todo esto te permite a ti hacer una optimización o una customización de las opciones para tus audífonos. Hasta que yo no conecté los audífonos en esta aplicación, no logré sacarle el mayor partido. Y la verdad es que la función que más me tiene encantado es la detección por voz. Porque al activar esta función vas a alternar entre cancelación de ruido y sonido ambiental sin necesidad de tocar los audífonos ni de quitártelos. ¿Cómo lo ven ustedes amigos? ¿Qué les parece la aplicación de Galaxy Wear? Estos auriculares de Samsung la verdad es que diseño le doy un 10, ergonomía también le doy un 10. Va a depender de tu oído o de tus canales auditivos si necesitas las gomitas de la misma talla o de talla diferente. Yo lo he probado corriendo en la caminadora, corriendo en el parque y la verdad es que no he tenido ningún problema. Sonido claro y envolvente. Tú puedes ajustar el ecualizador según tus necesidades con las 6 opciones que ya les mostré. Y con esto tienes el mejor sonido que puedes tener en unos audífonos inalámbricos. El único pero que le pondría a estos audífonos es el Touch. Creo que lo tienen todos los audífonos. Si no lo tienen todos los audífonos el pedo con el Touch, déjenlo en los comentarios. ¿Cuál se les hace más fácil usar el Touch? Aquí a mí ya llevo 3 semanas, casi 4 semanas usándolo y no logro darle. El único que he latinado es un toque y dos toques. Ya después de 3 toques y toques sostenidos me hago bolas y lo cambio en el reloj. Cambio la música, subo el volumen, bajo el volumen y no me complico la vida. La función que más me encantó es la de detección por voz, donde activas el ruido, la cancelación de ruido o el sonido ambiental, dependiendo de si estás hablando o estás calladito. Y esa es una de las que se llevan las palmas. Y esto ha sido todo amigos, espero que les haya ayudado el video para tener claro todos los puntos importantes de estos audífonos. No es la inversión de tu vida, estoy seguro, porque solamente cuestan 150, 160 dólares. Pero ya que vas a invertir en un par de audífonos estos, la verdad es que vale la pena conocer todos los detalles. Si les resultó interesante el video, no olvides de dar clic desenfrenadamente en la manito que está aquí abajo, para que YouTube recomiende el video. Y suscribirte si no lo has hecho, pues me encantaría tenerte acá cada semana. Espero verte la próxima semana con un próximo video. ¡Suscríbete!